Muy buenas tardes, señores senadores nacionales, diputados nacionales, arzobispos de la Iglesia Ortodoxa, diputados provinciales, miembros del Superior Tribunal y Ministerio Público Fiscal, señores concejales, señoras ministras, señores secretarios, subsecretarios y demás funcionarios provinciales, secretarios y subsecretarios y demás funcionarios municipales, representantes de las Fuerzas de Seguridad, representantes de las distintas cámaras y medios de comunicación, representantes de gremios estatales, familia, amigos y militantes, personal del Honorable Consejo Deliberante y de mi querida Municipalidad de la Capital, vecinos y pueblos de la ciudad, mis primeras palabras no podrían ser otras que para expresar mi profundo agradecimiento a todos aquellos que con su voto ratificaron una vez más su confianza en este proyecto político de concertación plural que desde hace 18 años viene convocando a todos los sectores a sumarse a un espacio de diálogo y construcción colectiva dentro de un contexto de tolerancia donde se conjugan las ideas enriquecidas por un pluralismo político, dejando de lado toda antinomía estéril con el solo objetivo de alcanzar consensos superadores, lo que nos ha permitido a los santiagueños erigir un mejor presente para todos y proyectar a largo plazo, con progreso, con más desarrollo, con la vista puesta en construir una ciudad más pujante para las generaciones que nos sucedan. Debo felicitar la madurez democrática demostrada por toda la ciudadanía, tantos a quienes consideran nuestro proyecto político como la mejor opción, como también a los simpatizantes de otras fuerzas políticas. Esa madurez es la que ha permitido que me encuentre hoy aquí para dar inicio a una nueva etapa, lo que denota que somos capaces de dar continuidad a un orden democrático que tanto costó restaurar en nuestro país, esfuerzo aquel que debe permanecer vivo en nuestra memoria, sobre todo en un día como hoy, a un año de cumplirse las cuatro décadas de aquel histórico 30 de octubre de 1983. Fecha en la que el doctor Raúl Ricardo Alfonsín era elegido a través del voto presidente de todos los argentinos. En especial quiero agradecer al gobernador Gerardo Zamora por haber depositado la confianza y también por permitirme ser parte de este espacio político que ha transformado los destinos de esta ciudad, de nuestra provincia. Siento un enorme orgullo saberme partícipe de un proceso que ha hecho de la política una herramienta de transformación, un proceso gestado e impulsado por nuestro primer mandatario desde su amplia visión, más humana y equitativa. En estos tiempos que vivimos, difíciles por cierto, nadie puede negar que la provincia nunca estuvo mejor administrada. Hago extensivo mi agradecimiento a la señora presidenta provisional del Senado, doctora Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Quien cuando fuera gobernadora de la provincia supo honrarme para desempeñarme con el cargo de ministra de Agua y Medio Ambiente y ser parte de un equipo de gestión de un gobierno ejemplar. Quiero dirigirme también con un especial agradecimiento a los militantes, a todos los que afuera agitan en lo alto con orgullo las banderas de nuestro espacio político. No puedo evitar emocionarme porque soy parte de ese conjunto. Soy una militante más que sabe lo que esas banderas representan. Quiero expresar mi profundo respeto por el trabajo de los que con su militancia llegan a cada rincón de nuestra ciudad sin declinar, resignando tiempo e intereses particulares, motorizados por convicción y vocación política. Agradezco a mis co-religionarios, a mis amigos del peronismo, a todas las fuerzas y agrupaciones que conforman nuestro espacio político. culminamos una gestión con la satisfacción de que con muchos de los logros obtenidos, con aciertos y superando errores, aún en un contexto muy complejo, después de dos años en que nos encontramos ante una situación sanitaria adversa, cuando nuestra ciudad, al igual que el resto del mundo, se vio afectada en todos sus órdenes. Pero no por ello decaímos en una inercia, para terminar lamentando luego graves consecuencias a causa de nuestra inacción. Por el contrario, los servicios esenciales estuvieron garantizados, importantes obras siguieron su marcha, muchas de las cuales fueron concretadas. El área de salud trabajó a pleno, la educación, todos los servicios municipales nunca se vieron interrumpidos. En esta parte, destaco el compromiso de todos los empleados, docentes, profesionales, auxiliares de la salud del municipio capitalino, a quienes agradezco su acompañamiento, poniéndose con profunda vocación a la altura de las circunstancias. Por cierto, estamos en condiciones de afirmar que en estos últimos cuatro años, llevamos adelante una fuerte política de obras, con más infraestructura para la ciudad, con mejores servicios. Logramos un significativo avance en la ejecución del plan urbano ambiental, con programas como los de la reconversión lumínica, mejoramiento de la red vial, sumamos un importante de nuevos y otros tantos remodelados espacios verdes, nuevos edificios escolares, logramos incrementar notablemente el arbolado urbano, invitamos a las ONG a trabajar en conjunto, desde un primer momento, desde el primer árbol que plantamos, porque supimos que con la sumatoria de acciones y la participación de todos, construir una ciudad sustentable era posible. Dicho lo anterior, solo resta subrayar que fuimos impulsores de una significativa política de sostenibilidad ambiental. Hoy se inicia un nuevo periodo, nos toca gestionar en medio de una coyuntura difíciles, en términos generales, dentro de un contexto de cierta incertidumbre, condicionado por la aceleración de un proceso inflacionario, pero aún cuando los vientos de cara de una macroeconomía inestable soplan afectando las economías regionales, comenzamos a transitar esta etapa con la tranquilidad de saber que tenemos un municipio con sus cuentas ordenadas, totalmente desendeudado, lo que no es un dato menor, dado que con el pago de la última cuota de la deuda con el BID, fueron saldadas todas las deudas municipales preexistentes. Esto fue posible, gracias a una eficiente administración de los recursos y gastos, lo que nos ha permitido mantener un sólido equilibrio financiero. A partir de hoy, continuaremos gestionando con la misma política de inversión. Necesitamos estar atentos, tomar las previsiones necesarias para no recurrir en endeudamientos que nos hagan caer en desequilibrios fiscales, lo que con el tiempo traería aparejado ajustes y a la larga mayores perjuicios. Partiendo de esta premisa, vamos a seguir invirtiendo, porque fue mucho lo que se hizo, pero somos conscientes de que falta por hacer. Seguiremos proyectando con el mismo enfoque de desarrollo, lo haremos con la mejor fuerte inversión en obras y servicios, con obras para un mejor manejo energético, como también generando políticas públicas para fortalecer aspectos fundamentales como lo son la salud, la educación, la cultura, el deporte y el turismo. En estos cuatro últimos años, hemos articulado políticas públicas, provinciales, en pos de promover el potencial turístico de la ciudad de Santiago del Estero, que ha experimentado un crecimiento exponencial, lo que la llevó a consolidarse como un destino turístico, logrando posicionarse a nivel nacional como uno de los destinos importantes del país, con presencia en eventos internacionales, tales como la Feria Internacional de Turismo de América Latina. Debemos explotar al máximo la sinergia entre la cultura, el turismo y el deporte. Son tres sectores de nuestra economía con un enorme potencial, por lo que adquiere cardinal importancia consolidar el turismo deportivo y el turismo cultural. Además, contamos con un medio natural único en muchos aspectos, con áreas que posibilitan el contacto con la riqueza autóctona de nuestra flora y fauna, condiciones para dar impulso a una política de ecoturismo. A todo esto se suma que vamos a mantener activas una agenda medioambiental y agendas públicas de innovación, tecnología de la información y comunicación. Debemos enfocarnos en estos factores y lo haremos profundizando en acciones de mayor impacto para no perder de vista los objetivos y las metas para lograr un desarrollo sostenible. Nuestra participación en los encuentros globales Smart City Santiago del Estero, organizado por la provincia y por FIRA Barcelona, reafirma el destino hacia donde el mundo se dirige. Nos permite insertarnos, mostrando al mundo el potencial y la capacidad de transformación de nuestra ciudad, como también para desarrollarnos siguiendo el paradigma de otras ciudades que se desarrollan de manera inteligente y sostenible, como es que siempre la comunidad y el ser humano. También quiero transmitir tranquilidad a los empleados municipales, porque vamos a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo, como hasta ahora lo venimos haciendo, para garantizar la estabilidad laboral. En igual sentido, implementaremos todas las acciones que surjan del diálogo permanente con las diversas organizaciones representativas de los trabajadores, que derivará siempre en una mejor calidad de servicios. invito a todos a ser actores en este proceso de construcción colectiva, a las cámaras empresariales, del comercio, del turismo, asociaciones civiles, sectores de la cultura, el deporte, representantes de los distintos cleros, a los medios de prensa, a todas las fuerzas políticas, agrupaciones barriales, centros vecinales, instituciones intermedias en general. Les aseguro que esta será una gestión que mantendrá, como siempre lo hizo, sus puertas abiertas. Toda iniciativa en pos del bien común siempre será bienvenida. Convoco a las generaciones más jóvenes a sumarse acercando sus inquietudes, ideas superadoras y proyectos innovadores que inserten nuestra ciudad en un mundo que comienza a regirse por la economía del conocimiento. Que este recinto sea un escenario para el diálogo y la búsqueda de consensos. A los señores concejales de todos los bloques del oficialismo y también de las minorías aquí presentes, les propongo trabajar juntos en un contexto de sana convivencia, aportando soluciones para la ciudad con un propósito común, lograr una mejor calidad de vida para todos los vecinos. Les deseo éxitos en la noble tarea de legislar. Para finalizar, agradezco a todos los que confiaron y mantienen esa confianza intacta en mi persona, sabiéndome honrada con la responsabilidad que se me ha delegado, confianza que vuelve a poner en mis manos la conducción de la comuna capitalina. Vengo con mi compromiso renovado de trabajar incansablemente, poniendo mi mayor esfuerzo, estando siempre al servicio de todos los vecinos y de la ciudad. Al igual que hace cuatro años lo sostuve y hoy lo reafirmo. Un compromiso que no radica en prometer lo que no se puede cumplir, como tampoco en diferir esos compromisos para un futuro incierto. Más bien radica en fijar objetivos que se traduzcan en la concreción de obras y respuestas para la ciudad. Por eso me comprometo a avanzar cada día con el acompañamiento real de los vecinos, ese que surge del diálogo permanente y del consenso, proponiéndonos siempre lograr vivir y convivir en una ciudad como la que todos anhelamos, dentro del marco de un desarrollo sostenible que abarque el aspecto económico, social y ecológico. Tengan por seguro que lo trabajaré como desde el primer día en que me tocó ocupar este lugar, manteniendo intacta la convicción de que los santiagueños nos merecemos vivir en una ciudad que se ubique entre las mejores del mundo. Comienzo esta nueva etapa con mucho optimismo, con las energías renovadas. Hay mucho trabajo por delante. Ruego a Dios me asista en todo momento para actuar con humildad y conducir con éxito esta gestión, siempre griada por mi amor a esta querida ciudad de Santiago del Estero. Debemos sentirnos orgullosos de la ciudad que logramos construir. Lo hicimos aunando el esfuerzo de todos y aun cuando muchas voces pretendían hacernos desistir, no nos dejamos vencer por el desánimo. Y entonces fuimos capaces de salir de la postergación y el estancamiento. Solo así logramos encaminarnos en la senda del desarrollo. Y miren hasta dónde hemos llegado. Los resultados hablan por sí solos, muestran de lo que somos capaces los santiagueños. Que ahora nada ni nadie nos detenga en este desafío. Vayamos hacia los objetivos que nos hemos propuesto, no los perdamos de vista. Al final nos espera un futuro de grandeza con inclusión, con igualdad, con esperanza, con oportunidades para todos. Vayamos orgullosos de nuestra historia sin perder la sencillez y la humildad que nos caracteriza. Con la memoria siempre viva, hermanados en defensa del federalismo, que ese futuro nos encuentre más fortalecidos, más unidos que nunca. Dios y la Virgen nos muestren el camino. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Habiéndose cumplido con lo establecido por el decreto de convocatoria de esta sesión extraordinaria. Damos por levantada la misma. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.